Hacerme un tonto por ocasión y no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí ¿Cómo te quedaré en el viento? Sin volculación, dirección, mis amistaditos Lo mismo que ver uno de las heridas en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Hacerme un tonto por ocasión, dirección, mis amistaditos Y no me importa, tú me descontrolas No puedo pensarte Y me paso imaginando que Conmigo me nace Mi corazón puede ver Hacerme un tonto por ocasión, dirección, mis amistaditos 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 Si tú te vas, se muere el amor del que tú me das Y llega el dolor, sea un vagabundo Solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo Si tú te vas, se muere el amor del que tú me das Y llega el dolor, sea un vagabundo Solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo Si tú te vas, se muere el amor del que tú me das Y eres el amor que me hable, la melancolía Si mi macho y la niña viste tejera nuestra melodía Como así de poesía, mermé Para que no te ibas, si la tuve Amar un poco, pero me hace mortal Vas, vas, te casas Amar un poco, esa reina Todas horas Ven, ty y y te odio Gabinemos que mi cabeza, tuve re sessions Yí' el amor del que me pase Y mi macho, lo hefully Y contigo, meстрой El que por noch chistó, siempre denme Todas en mi cabeza tres horas Cada segundo de las vueltas, tú me descontrolas No, 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 no.